Estrella TV Deportes presenta Fútbol Internacional de la Liga Salvadoreña Desde el Estadio Cuscatlán Por el último boleto para semifinales Alianza Fútbol Club contra Luis Ángel Firpo Hola que tal, bienvenidos a la transmisión de la última fecha del torneo salvadoreño El campeonato Apertura a los Alvos tendrán esta tarde un ojo en el Cuscatlán Y otro puesto en el Jorge Calero Suárez Con la media de los Alvos directamente a las semifinales de la Apertura 2013 Les deseo Renan Cardona y acompaña a Rosy Martelli y Rodrigo Serrano ¿Qué tal compañeros? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, queremos también aprovechar para ceder los micrófonos a nuestros compañeros Que se encuentran en este momento en El Salvador Roberto Bundio y Hernán Carrasco, ¿verdad? Así es, vamos con ellos en la transmisión en vivo Desde este partido entre el Firpo y la Alianza La marca de César Flores, se viene Alianza Segovia ¡Ah! ¡El disparo! Se va desviado En fila Segovia, porque hay que recordar que lo hacía por el sector de la izquierda Pero ahora Sarudito lo pone en este sector Característico, la tiene Sosa Toca para ahí una tanfaña, va a acomodar la asistencia para Sosa Aquí puede estar el primero, el toque, el rechazo de la saga de Firpo El jugador de Alianza, que otra cosa Ahí tenía para hacer el toque, pero prefiere buscar sobre el centro En la cuarta semana Faña, va a encarar a Ramón Martínez de Paz Aquí puede estar el primero, el servicio para Sosa Sosa que la aguanta ¡Ah! El disparo se va arriba, estuvo cerca Alianza del primero individual de Jonathan Faña Pero Sosa, Sosa la mandó hacia arriba Un contragolpe que se genera, la pierde Héctor Salazar Y después el Manribas buscando la velocidad de Faña El movimiento, no había nunca posición prohibida por parte de Sosa Se para sobre la pelota primero Aparece Faña, va a acomodar, va del disparo ¡Gol! ¡Apareció el primero! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Alianza! ¡Gol! ¡De Yolatan Faña, sobre 26 minutos, el 1 por 0 Alianza no da por perdido este partido nunca Desde ayer que hablábamos con el técnico Y decía, nosotros vamos a salir a ganar Le faltaba esto, le faltaba el gol a este partido Ahí está, la gran jugada, decíamos desde el inicio Por aquel sector, todo por el lado de la izquierda Y ahí está, Faña, desequilibrante Y antes del cruce, el derechazo Martínez, Alianza con la asistencia para David Díaz Aquí puede estar el segundo Se viene Díaz, Díaz el disparo El rechazo y el complemento de la saga De Firpo estuvo cerca, el segundo para Alianza Se acomodó demasiado Díaz Buscó demasiado el perfil Se lo terminó regalando al arquero Y decíamos, esto puede terminar en goleada Si Alianza afina su puntería Muchos errores en el medio y atrás Aquí está lo de Díaz, miren Duda el arquero Hernández en salir Ahí se acomodó, se peinó Péguele de primera Por arriba Firpo puede hacer daño Se viene el toque de cabeza El rechazo Afortunadamente estaba jugador de Alianza Se salvó Alianza del empate Roberto Te dije, por arriba Firpo puede hacer daño Y si no estaba ahí Hombre, guardándole la espalda A Rafa Fuentes Usted en estos momentos, amigo Tom Coreas Estaba todavía gritando el empate de Firpo Pero vamos a esperar Aquí está, se descuida totalmente Mira por el segundo poste El frentazo Por ahí estaba Fuentes Y también llegó García Maradiaga Ahí, miren El frentazo Y la pierna de García Maradiaga Que estaba delante de Por ahí Guevara y Granito Podrían ser incluidos Para lo que resta Y bueno El resultado del Juventud Dependiente Le está dando el segundo lugar Porque Fácil está empatando Se quedaría en tercero momentáneamente Metapag es cuarto Hasta el momento Al cierre de los primeros 45 minutos Estamos ya en etapa complementaria Sigue calentando Primero, por derecha Aquí está la jugada En donde Muy bien lo de Hernández Por encima del travesado Confirmo, se lo ratifico Muy bien, muy bien Ahí está Firpo El rechazo de Rafa Fuentes Sigue Flores Prepara acento Se viene el cuadro Pampero En el canal de cabeza Gol De Luis Ángel Firpo Gol Y hoy en el canal es Sobre 48 minutos Solo 1 a 1 ¿De qué fue Tom? Juego aéreo Bueno A ver, aquí está Decíamos Cuidado con este Firpo Cuidado con Alianza No se debe de confiar Ahí Miren Tarde a la marca Torres Viene por arriba Errington Que no salta Lo deja Es la marca de Canales No puede ir así Tiene que estar a la par Y si a Alejandro Anel Canales Madrid Le envías una pelota Tan servida Y le das Toda la ventaja Del mundo Claro Que te iba a meter Ese gol 1 a 1 Ahí está Se viene Salazar Sí Ahí viene Firpo Cuidado Penal 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 Ahí viene Firpo Penal 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 La pena máxima En el Banotel Cuscatlán En menos de 2 minutos Firpo Se puede ir con ventaja En este encuentro Llegará ¿Quién se va a parar Sobre el balón? Está acomodándose La falta Sobre Cristófer Galeas Ahí está La falta ¿Quién es? Chavi García Sí, Chavi García En Conca Champions Anotó gol de penal Bueno, ahora toda la responsabilidad Para Rafa Fuentes Y te decía Esto se le iba a complicar Alianza Inició muy dormido El segundo tiempo Y ahora Firpo Que toma un segundo aire Y cuidado Con el penal Se viene Chavi Gol Gol De Luis Ángel Firpo Gol De Moisés Chavi García Sobre 51 minutos Firpo 2 Alianza 1 Con sí Con que toque Suave Así Sobre un costado Cuando Rafa Celaya Juega sobre la derecha Juventud Independiente Con el triunfo Está en segundo Significa que Fá se enfrentaría Al Marte Momentáneamente Claro Son los movimientos En las tablas Que se están dando Allá la va a recoger El cuadro De Alianza Viene el centro El toque de cabeza Aparece En el complemento Llegó el empate Llegó el empate Gol De Alianza Marcelo Mesías Gol De Marcelo Mesías Sobre 53 minutos El 2 a 2 A ver Aquí está la jugada Ahí Viene el centro Miremos la posición De Marcelo Aquí viene la prolongación Marcelo Mesías La pelota El arquero El travesaño Y luego Con la cabeza Hombro Marcelo Mesías La manda Al fondo De la red Se vieron involucrados En la jugada Los dos centrales Con el conjunto El conjunto albo Primero Errington Ahí Y luego Mesías Ya que los delanteros No pueden Mesías Y Errington Fueron A empatar Este partido Entonces esto Yo no sé Yo no sé Este señor productor Totalmente descontrolado Totalmente descontrolado Me parece que es parte De lo que está ocurriendo Aquí en la cancha Con Faña Que ya marcó A ver Miren el brazo Ahí está Exactamente Entonces por eso Faña La bronca Con el defensor Y ahí tienen ustedes El corte Sobre El labio De Jonathan Faña Y por eso Ahí está Miren Entonces por eso La bronca Vamos a ver Elmer Arturo Bonilla Va a conversar Con el cuarto Árbitro Oficial De repente Se calienta Es una jugada Intrascendente Como se calienta El partido Tom Y va a venir Una tarjeta roja A ver Se va a venir La tarjeta roja Para Exactamente El jugador De Luis Ángel Firco Tiene Flores ¿Verdad? Flores Jaco A ver Miren Ahí va todo bien Pero miren el codo derecho Ahí está El contacto Con Faña Llega Sosa El balón Para Elmer Hernández En toda esa Discórdia Entre el contacto De Faña Y Andrés Flores Nelson Bonilla Pasa el recorte Busca acomodar El disparo Y Elmer Hernández Que se queda Con el balón Lo estoy ayudando Lo estoy ayudando Pero dale espacio Para Sosa El servicio Para Bonilla 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 La toca Alianza ¡Gol! ¡Gol! De Alianza ¡Gol! ¡Gol! En el Socorilla Sobre 71 minutos Alianza 3 Firco 2 Bueno Era lo que Se esperaba Se esperaba Que Alianza Le diera vuelta Al marcador ¿Por qué digo esto? Bueno Firco se queda Con un momento Y de repente Sufre Firco En el medio campo Deja muchos espacios Y además Y además Hay un cambio táctico En la alianza Muy interesante Que se llama Sosa por derecha Sosa En el primer tiempo El complemento De Carlos Arevalo Allá está Jonathan Faña La peleaba con Xavi García Aparece Sosa Falta Ahí está el contacto Y se va a ir Para Gerber Sosa Y claro Y claro Decíamos De no perder La calma Lo habíamos dicho Tonto Lo venía diciendo Hace 3 segundos De no perder La calma Y la agresión De Sosa Ante Una falta Que le comete El jugador Si los jugadores De Firco A eso fueron Fueron a qué A provocar Y ahí está Ahora se pone En igualdad De condiciones Vamos a esperar La repetición Y en este caso Los dos Se tienen que ir ¿No? ¿Echó a los dos? Muy bien Porque ahí está Miren Trejo Ahí está el pisotón Y luego el agarre Y después lo de Sosa Lo de Sosa Hace una reacción ¿Está mal expulsado? No Está bien No debe reaccionar De esa manera Y lo de Trejo Bueno Afuera También Fue agresión Después la vamos a ver Fue agresión Abajo Lo tomó Y toda Acción Tiene una reacción Los dos afuera Bueno Bueno se queda Ahí está Gracias Gracias a nuestro equipo De producción Tiene una reacción Por izquierda Va a encarar Y allá va a llegar Faña El disparo Desviado Se va arriba Saca de puerta En favor de Firpo Está pecando de govista Faña Ya tuvo tres posibilidades Me parece que La cuarta Tiene que buscar El centro Retrasado Aquí está Mirá Lo de Faña Ahí llega Ataca la pelota Le pega Muy mal Quiere el empate Se viene Salazar Tocando para Granito Granito La asistencia Para Menardo Guemara Prepara el disparo Fácil Para el control Del arquero Rafa Le ganó A Mar El único que le ganó Se viene Alianza Cuidado Prepara Alianza Gol De Alianza Gol Y Roberto García Maradiaga Sobre minuto 86 Alianza Cuatro Firpo Dos Le dio vuelta al marcador Y era lo que deseamos Al menos esto le da cierta tranquilidad Cierta seguridad A los salvos de la alianza Ahí está Lo agarraron mal parado Maradiaga En la definición Una muy buena jugada Un pelotazo largo Larguísimo Mire todos los jugadores De Firpo Mal parado Se descontrola la saga Y ahí La mirada del volante Por derecha Ahí llega Se le adelanta Un poco la pelota Pero el toque suave Sobre la salida de Hernández Y esto Se pone cuatro a dos Todavía falta partido Pero yo creo que Le da La tranquilidad Necesaria Alianza Como para Terminar Extra Sí Toca Firpo Se viene Medardo Guevara El disparo Arriba Guárdelo Mándelo al dentista Y lo tiene recuperado Para el uno Gracias Señor Oscar Uy Qué pelota difícil Fuentes que la controla Se queda con el segundo lugar Claro Llega Firpo Tiro cruzado Se va de piado Y saca de puerta En la jornada Posición prohibida Sí Posición prohibida Max Guevara Ya nos contaba Y bueno Revive Alianza Revive la afición Un equipo Que nunca perdió La esperanza Y un equipo A club deportivo Águila Técnico Los jugadores de Águila Que demostraron coraje Se viene Guevara Atención El servicio Ahí está llegando Tomá Granito Manda el centro Firpo prepara Se lanza Rafa Fuentes Se queda con la pelota Señoras y señores Finaliza el partido Finaliza el partido Aquí En el monumental estadio Cuscatlán Alianza Sigue vivo Y sigue Con esperanzas De clasificar A semifinales Gracias